le contamos que la Alcaldía ratificó el traslado del nuevo mercado minorista a La Ramada para el 30 de este mes y minimizó las propuestas de un sector que se opone al cambio. Ante el anuncio de algunas asociaciones del mercado La Ramada dirigidas por Jaime Flores en realizar este jueves una marcha seguida de una vigilia permanente ya que se oponen al traslado de este mercado. Para este 30 de abril, la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, se refirió al tema. Si la Santa Cruz hoy nos han presentado un amparo, un nuevo amparo, es una irresponsabilidad de un juzgado donde meten al alcalde, al exsecretario de esa época, al señor Porcel, porque dice que estamos vulnerando el tema de trabajo. ¿Qué vulneración son gremialistas que dicen que se les quita el derecho al trabajo? O sea, prefieren estar en las calles, en las intemperies, sin condiciones. Entonces, tenemos que dejar de actuar de forma falsa, por favor, y actuar con la verdad. Afirman que en medio hay intereses económicos y ratifican que el traslado se realiza sí o sí. Yo lo único que puedo decir es que aquí, Santa Cruz, toda la población quiere este traslado. Todos merecemos, queridos periodistas, queridos vecinos, transitar por calles y veredas libres. Es una pena que use esta palabra, nos vamos a trincherar, pero sí decirle a Santa Cruz que nadie va a quedar en las calles de los alrededores de la ramada. Entre tanto, está planificado que este 26 de abril ya se entrega el mercado totalmente terminado.